¡Papi! ¡Hey, campeón! Tenemos que hablar. Bueno, yo te advertí a ti y a tu esposito no, que yo no voy a permitir que se lleven el nene por Orlando. Papi, tienes un buen actor. ¿Un buen actor? Papi, el mejor actor, ¿verdad, Titi? Sí, sí. Usted bien sabe que ya han habido varios actores que han presentado querellas contra usted, así que a mí no me queda de otra que cancelarle su contrato. Necesito ese trabajo para mantener a Marcelo. Mira, papoto, lo que vamos a hacer por ti. Durante los próximos tres meses, usted va a estar recibiendo una serie de terapias. Bienvenido. Mario Fernández Canjiano, senador precinto 1, San Juan. Talón, que igual que tú. Yo no estoy loco. Lo importante es que él no puede saber que yo voy a estar en un manicomio. ¡Le echaron gandules a mi comida! Sí, ya. Escucha, cariño. En este lugar existen reglas. ¿Qué papi no me viene a buscar? Hacer una nueva obra. Vamos a montar una obra de teatro para presentarla en un teatro de becas. ¡Con el poder de aquel amor! Estoy loco por verla. Sé que va a ser la mejor obra que papi va a hacer. Espero que ustedes tengan un buen presupuesto. Yo me alegro de que me lo mencione. ¡Me está respirando! Fabio Cueto. Ese hombre, él es mi amor platónico. Ajá. Achatiti, todos los neles están emocionados. ¿Con qué es? Con la obra. Estoy cansada de embarrarme por ti. Y es hora de que te comportes como un adulto. Cómo me encantan las sorpresas. Te canto, te canto. ¿Pero qué es? Ese es Marcelo. La razón por la cual hago todo lo que hago. Le voy a decir toda la verdad a Marcelo. Por culpa de mi temperamento otra vez lo dañé. No importa lo que haya pasado, ¿sabes? Ni los errores que haya cometido. Tu papá es tu papá, ¿sabes? Gracias, papote. Gracias por ti. Por enseñarnos a soñar.